Hoy visitamos Comare. Comare está situada sobre una roca que vigila la sierra norte de la Zarquía, mientras que el valle de Vélez y la sierra Tejeda son visibles al sur. El lugar está lleno de barrancos y caseríos, diseminados todos alrededor del monte. Esta villa de origen árabe tiene su situación y sugiere que desde haber sido construida, como un punto de ventaja militar. Su trazado todavía conserva los rasgos típicos de los pueblos fortificados, siendo sus calles estresa y sinuosa, con casas blancas de dos plantas. Este municipio posee el título de marquesado. Comare fue uno de los principales bastiones defensivos de la rebelión muladí, conducida por Omar Ben-Hazú, antes de ser reconquistado a principios del siglo X por Abderramán III. En el siglo XI fue el cuartel general administrativo de un grupo como nacido, como los cuatro pueblos, el Borges, Almarcha, Moclinejo y Qutat. En mayo de 1487, poco después de la caída de Vélez en manos cristianas, Mohamed Jabil, último gobernador musulmán de Comare, pagó homenaje a los reyes católicos en un intento desesperado para evitar las lógicas represalias y conservar, por otro lado, los derechos de la población musulmana, aunque los moriscos de Comare disfrutaban ya de mayor ventaja que sus homólogos de otros pueblos de esta zona. Sus vidas no fueron fáciles. Teodora, tiene usted una voz muy especial. ¿Y para cantar? Nos ha comentado usted nos ha comentado usted que sabe algunos cantes de verdiales que son muy difíciles. Sí, los villancicos, se los campanillaron. Pero es que los verdiales son muy de Comare. Muy trabajosos, sí, sí, muy trabajosos. Muy trabajosos. ¿Y usted nos podía tararear que se acuerda? ¿Una copla? Sí, pero que sea de verdiales. ¡Viva Comare, mi pueblo! ¡Viva San Hilario, mi Petro! ¡Viva todos los comareños! ¡Que de Comare si yo! ¡Que de Comare si yo! Bueno. Dolores, ¿qué le ha parecido a los vecinos? ¿Cómo canta? Una vecina estupenda. ¿Estupenda la vecina? Teodora, lo que pasa es que no habla, no hay que decirle nada. Está siempre muy callada, no se ríe, muy seria. Porque acá uno es como es. No hay otra. ¿Cómo se acaba de hablar de la Virgen? Teodora, con... ¿Me he encantado? ¿Cómo me he acordado? Sí, 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 sí. Pero le voy a decir algo. Como sigamos así, cuando eche usted la sartén, se va a empezar a reír. Ya va, ya va. ¡Las cachofas! Otra más. De la Virgen, tú verás. ¿Cómo era la Virgen, Loli? Yo qué sé. ¿Una corona de plata? Sí, puede ser ya. Dicen que tiene la Virgen, una corona de plata, y tú tienes vida mía, unos ojos que me matan, unos ojos que me matan. Por como salga mi... Muy bonito. Teodora, qué alegría encontrarse con vecinos como vosotras. Hay que ver con la diota. Tan agradable otra, no hay problema. Venga, tira. Si me tuvieras cariño, me salieras a buscar, como el agua busca el río, y el río busca la mar, y el río busca la mar. ¡Olé! Así... Así son los vecinos, las vecinas de estos pueblos. ¿Qué verás? Ven amargos en un llano, y cuta en un rincón, como haré en un peñaco, se lleva la mejor flor. ¿Vale? Muy bonito. Muy bonito. El origen del pueblo de Comare se encuentra en el vocablo árabe Kumaris o Ins Komari, que significa castillo en las alturas. Pero Comare no fue fundada por los árabes, sino por los griegos jocenses, que arribaron a las costas de Málaga en el siglo VII a.C., pasando a ser su fortaleza musulmana desde el siglo VIII d.C. ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!